pero bueno en realidad no hay mucha no hay mucha ciencia hermano como dice el camping que se escuche bien es verdad ahorita que estoy pensando vamos a ver a los infieles que estaban en este directo epic gamer no lo conozco larios víctor colindere víctor víctor mlx nilton mato juan uriche ahorita encuentro acá el superviviente 50 es maldito infiel no hay roya superviviente se para ojalá que un negro te agarre con la noche luis rosa eduardo larios el superviviente otra vez el superviviente su multi cuenta nilton lucas el superviviente ahorita vas a encontrar ahí al fin se acerca machito se escapa el plaga me parece que esta foto la conozco ya no aparece gonzalo no es claro pues es del twitch o no no es la plaga superviviente recuerdo de cambio el superviviente en lucas un superviviente ricardo lucas superviviente hoy se parece me parece mi charme se repiten los nombres es un bus es un bus visual a tenemos nosotros 90 mil personas pero es un bus visual conoce repiten nombres ok no hay nadie se han salvado eso es lo se escucha no lo lo ideal también de su vida en el vídeo y me dicen si lo de youtube es ahora los short yo le pongo voz de un robot ya porque es lo que tiene de bueno la voz del robot es que lo puedo poner a que diga lo que yo quiero en el momento que yo quiero entonces como en el short tenés tan poquito tiempo lo puedo poner exactamente cuando yo quiero y que empiece con determine cuando yo quiero y ya ni siquiera tenés que preocuparte por poner tubos boludo ahora ya lo hace el short el robot directamente en algunos casos si la tecnología si nos ha ayudado un no yo si subo directos una cosa que no están para todos lo dejo en privado tienen que aprovechar el este va a quedar cerrado porque porque no puede porque si debería estar abierto ya del público pero tengo que facturarle modo shakira tengo que ponerme lo deja cerrados a para miembros obviamente porque voy a sacar vídeo de esto dependiendo lo que digan si no es nada que hoy que me vaya a traer este millones pues lo dejo para el público directo pero directo por lo general cuando no llegan a los 100 euros que dais modo miembros pero si hago directo todos los días veo un montonazo un montonazo si, 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 si ahí Luis dice por ejemplo hay algo que también ayuda que es el carisma del youtuber porque hay youtubers que caen en los huevos y sin conocerlos a mentira no interesa el carisma el ebay tiene carisma no su contenido lo que jala esto lo que dicen son creadores de contenido que no sabe machito cuánto sabe huevo el cómo se llama este el míster bees tiene carisma no su contenido el cómo se llama hay alguno que sí hay alguno que sí ya hay alguno que se me ha venido a la mente algunos pero te hablo así los top no de ahí que más el pio de pie tiene bueno el pata ya tiene es guapo el churro pero tiene que no es el contenido lenin 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 paul logan paul carisma para nada talla antipático pero el contenido llama este es lo típico que dicen los creadores de contenidos este que les creció rápido la faga hablan por por decir por decir si hay alguno que sí pero la mayoría grandes pues no tanto quien más el ibérico alguien que me diga que el ibérico tiene carisma huevo ya sabe que casa acepta cualquier tipo de comentarios el ibérico tiene carisma para nada huevo no es por el contenido porque lo promociona el el kefir eso del carisma hay muy yo he visto muchos canales con carisma pero no avanzan no crecen porque es por el contenido por él por él por el tipo de vídeo que se fueron a hacer ahorita hay uno que está subiendo uno que subía ni no kuni ni no kuni iba mal pero el pata es agradable era agradable su voz y su carisma pero era el contenido se ha cambiado ahora de contenido ahora está haciendo blog y está yendo bien eso decirle que es como decir también subir vídeos diarios short si yo sí se tiene que subir diarios no estoy haciendo pero de carisma es muy muy poco profesionales oye tranquilo viejo tengo cuatro de cuatro de fiebre salud el pamocho aquí estoy yo el ibérico es el más anticipo por eso digo decir eso es muy 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 de amateurs amateur amateur te importa obviamente que importa pero ya está viendo las dos grandes no así sí obviamente obviamente está la otra porque después lamentablemente no importa ese es el mejor vídeo del mundo la mejor cámara del mundo el mejor micro del mundo y la mejor edición del mundo el contenido es el contenido está que estás cagado esa es la otra boludo porque uno por ahí a veces es sirván otra vez volvió a sirván volvió a ser back regaló 10 membresías hoy sir mac quiere decir mac creo que ya está sir mac no no si no iba a cancelar sus iba a pedirle lo mismo pero por dos a la mierda se llenó el chat muchísima machito cuánto es eso no sé cuánto es me ha llenado la envidia nivel pero de cuánto es eso nivel 40 nivel zucca alfa platino bienvenidos ha regalado 10 usuarios la condición de miembros pero qué tipo de miembros eso regaló sin más ahora el miembro miembro básico el de ocho está bien que no ya puede que pasó acá donde está marvin exijo mínimo 100 donde está hachimoto cuando se dejaba sus 100 membresías de regalo gracias sirván que envidioso y además de hacer acá un estante no sé acá arriba no acá en la batería el baby yodo y al lado un firmac chiquitito hago un firmac chiquitito acá y que se siente ahí boludo muchas gracias que consuelo dice una basura gracias hermano dice samuel emote antonella bienvenida antonella dice buenas buenas consejo de mi parte con emoción y explicación de cosas como hace casi ya sería genial cuando se traiga ser directo y probar con otras de citó y demás lo que buscamos con cada para no ser variado es aburrido esto para algunos y si también subir vídeo de todo también a veces a veces es un poquito complicado laura laura dice estilo macho espartano madre mía pero bueno cada uno cada uno es un youtube y leyendo las donaciones quería ver si alguno cayó de acá en el canal boludo porque otra vez volvió a decir más que nadie claro después estaba tú dices samuel emote antonella bienvenida antonella dice buenas buenas consejo de mi parte con emoción y explicación de cosas como hace capi ya sería genial cuando se traiga ser directo y probar con otras artes y top y demás lo que buscamos con cada para no ser variado es aburrido esto para algunos y también acá en el lado derecho también a veces estilo macho pero claro que laura laura dice estilo mario espartano madre mía 41 con ruido minuto 41 41 03 minuto argentina jura destruirme y che nosotros somos paisanos qué pasó ahí pelotudo pero bueno cada uno cada uno tiene su youtuber preferido algunos que no conoces al youtuber de las 6 macho espartanos lo conozco porque lo nombran pero no sé bien sé que es de las de pero nunca me no sé bien pero es de las de y total y pelotudo por favor tenés tenés mi fotito ahí guardada me vas a decir que no me conoces machito qué soberbia eres huevón no y qué querés que te diga la típica de los de los youtubers no no yo no conocer a ese será menos escuchado lo escucho por ahí me lo han pasado por disco me senté a ver un vídeo de entonces no estaba claro pues huevón todo como digo yo de él lo conozco por lo que me mandaron y por los shorts vídeos no tanto por los shorts y lo conozco ahora vez machito sigue fue huevón el problema que tiene no te creas y no sé no no sea soberbio machito con ganas de ofender con ganas de ofender que se te subió la fama machito pero ver ahí habló algo no ahí empezó a ir a decir algo de este fin se acercó de como la cara de ahí la 6 macho espartano y lo conozco porque lo nombran pero no sé bien sé que es de las de pero nunca me senté a ver un vídeo de entonces no entiendo los chistes el problema que tiene macho espartano es que porque vos podés usar clickbait en tus miniaturas y en tu nombre de los títulos o sea no está no está prohibido digamos pero macho espartano dice mañana sale el helicóptero me lo confirma que firma mañana sale el helicóptero con así creo no a ver déjame revisar huevos me parece que si es de mi estilo déjame revisar huevos me parece que si es de mi estilo creo que si es de mi estilo algo así me parece no estoy tan seguro me suena me suena me suena que si no 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 eso no es lo del helicóptero pero no te pongo la miniatura creo o el helicóptero o el helicóptero no pero si hablé del helicóptero porque fue algo solamente que le puse en la miniatura es una miniatura con énfasis por ahí debe haber un helicóptero el obvio pero no voy a no pongo sale el helicóptero no hay forma que haya puesto eso yo soy puro y transparente no hay forma que haya puesto eso estoy 100% seguro la miniatura si actualización se vienen cosas cosas flipantes y te puedo poner el helicóptero pero estoy casi seguro que miniatura si lo he colocado pero eso lo he colocado hace años no consigo el mejor plano de las de ella no no está sí creo que por ahí salió un acto la última no creo que era último por ejemplo este último la mejor curación del juego curación infinita en sí es una curación infinita solamente que nadie la va a sacar de esa manera si has visto el vídeo no si has visto el vídeo sal la curación infinita pero tiene que ser una condición con la curación infinita en un lapso de tiempo pero claro yo no te voy a poner todo eso en el título que te lo tengo que poner un poquito resumido en la miniatura es imposible pero sale la actualización del helicóptero en perna no hay forma que haya puesto eso la miniatura del helicóptero si si estoy casi seguro que por ahí lo he puesto pero el título habrá sido próxima actualización confirman el helicóptero esto no confirmado traje de asalto pvp nada conseguí traje de asalto tursteno ahí está este puede ser y que fuera no me acuerdo de que era el vídeo jajaja no me acuerdo de que era el vídeo ay donde esta la trampa de osos y el helicóptero ah claro pues ese de trampa de osos pero al inicio directo pongo confirmo no no ahí puse al inicio que pasaría no que pasa si construimos esto no el original es ese que pasa porque el título dice conseguir traje de asalto tursteno batallas épicas ya pero acá al inicio digo claro ponen de miniatura traje de asalto ah pero ya pues consigo el traje de asalto no lo consigo o no se ve si se ve si o no ya pues si está el helicóptero puede fabricar el la trampa de osos se fabricó la trampa de osos o no se fabricó se fabricó ahora que sea una versión adulta eres otra cosa pero ya nadie te está diciendo que sea oficial no pero demostrarse se mostró o no se mostró si se ve si o no claro pues machita ahora serás loreto loreto que es loreto yo soy un sub de ese nomás yo soy sub tuyo porque veo tu grinsor huevón igual hablas demasiado con 500 nps promedio que es nps 500 nps que son 500 el finces no entendí ya vamos o sea así literalmente boludo literalmente ahora no me acuerdo no me acuerdo lo que dijo laura el otro día laura me dijo que mandó que puso un disquete en el reciclador y le dio el tuxteno boludo mira lo que dice eso es fuera de acá si puse la miniatura eso si me acuerdo yo lo dije en directo que le iba a poner aquí está ojo esto se ve borroso ojo que estañiceja que esto se ve borroso mira quien me puede asegurar que ese es un disquete aquí está la derecha a ver alguien acá que venga y que me diga que ese es el disquete nadie vio este cambio nadie fue yo tampoco lo vi nadie se dio cuenta de esto al reciclar y está bien si o no al momento de reciclar que fue esto de las llaves inglesas no donde dice que pongo el disquete donde miércoles modifico y donde dice tunsteno huevón a ver cambios en reciclador lluvia de hasta el título te está diciendo lluvia de aceros por la llave inglesa donde miércoles dice tunsteno desinformas huevón vamos a darle su disquete huevón donde está cuando te odian es así huevón toma tu disquete perro y te voy a reportar encima no te vas a reportar por falsedades ahí está pues ese es un disquete cual disquete huevón está borroso está pixeleado puede ser cualquier cosa eso puede ser cualquier cosa vamos al juzgado y tiene que decirme que es un disquete puede ser cualquier cosa deja de hacer el sí el sí para el as claro pues era para cero el google estadística de visita y que no reporta porque sale que se no el de eso del como se llama el de estadística todo eso está relacionado con todos los videos o sea con short si sube short o sea es muy muy raro hablar de eso pero no entendí igual o sea entiendo más o menos lo que quieres ver lo has visto ni acero no ni tunsteno ni disquete huevón tú quisiste ver un disquete ahí porque bueno tienes la mente cochina eso no parece para mí no parece esto no es un disquete para mí eso me parece otra cosa y tunsteno ¿dónde dice tunsteno huevón? desinforma sigamos o sea es locura total o sea locura locura total ah ese se llama envidia ¿cuántas visitas tuvo ese video? 4200 caramba perro y miércoles que chichoso ay dios mío que lo silenco madre dios ¿cómo voy a hacer el video luego para editar? ya ahora entiendo la envidia ahora entiendo la envidia ahora entiendo pero no entiendo ahora entiendo ya te di una vista ahí está la envidia la envidia la envidia es mi éxito caramba perro y miércoles voy a silenciarlo palobi hoy empieza temporada nueva algo que me encanta que es el pase de temporada vale la mejor versión diría del pase de temporada de todas estas últimas temporadas duerme ese perro con todo respeto muestra de las miniaturas muestra de las miniaturas de los ingleses de los ingleses y los americanos si esa es una miércoles mira actualización disponible ahorita que le di 3 maniquís no bueno no son 3 maniquís ya entiendo la envidia pero yo entiendo la envidia ese es envidia uy el disco le está con audio ya que sigamos pero bueno viste que se yo ese güey pone su audio pero cada cada youtuber tiene su su manera de manejarse obviamente él tiene esa manera de manejarse pero también también uno uno se da cuenta uno se da cuenta también mira cuando vos ves que una persona mira que he puesto acá no solo es tincho no es solo tincho no es no no es solo no es solo eso será no tincho también es tóxico con capi uy huevón cuando hemos hablado dice huevón acá este debe ser uno de los del ibérico ¿no? este del ibérico y demás creadores yo odio a todos los creadores todos los chupamedias huevón te lo hago fácil yo odio a todos los chupamedias machito lo soy no mentira yo te conozco y me parece maravilloso la gente que hace contenido para enseñar por ejemplo los iguales ve ahí está pues dios mío muchísimas gracias samuel emote ¿dónde está samuel emote? ¿la acá en el directo? ves ahí está pues alana tips para saber cómo se hace muchas cosas claro estos unos envidiosos creado de contenido envidiosos envidian mi éxito y mi fama oye tranquilo viejo reflexiones sobre las historias de películas a mí me gusta yo quiero mi canal tengo mi canal de películas si no lo conoce tengo mi canal de películas ¿cómo se llama mi canal de películas? pero bueno sigamos la persona tiene 100.000 suscriptores pero en Twitch hay 5 ahí también te das una idea de qué ha pasado ahí te das cuenta también qué es lo que ha pasado con él ¿no? hay también Toposaurio bienvenido Topo gracias Sicarios también perdonen chicos por ahí se me pasa de saludar pero déjenme mimarlo a Capi un rato y después seguimos nosotros tranquilos pero obviamente no tengo no todos los días tenemos al Capi acá así que por eso discúlpenme voy saludando ahí tranquilo y mira Topo dice no es solo eso Tincho también es tóxico con Capi y demás creadores o sea ahí también hay un problemita que a veces hace videos de mala leche pero de mala leche grave o sea de mala leche grave digamos que o sea yo puedo ser youtuber de las days o puedo ser ejemplo parece el ibérico huevón pero del ejemplo como que 5 aquí somos un millón huevón si fue se pasó que soberbio que soberbio Dios mío cuanta soberbia yo con él yo con él me hablaba hasta que yo sé que él es envidioso disculpa si ustedes lo siguen a él disculpar no está Tone no está Tone si estuviera Tone ahí te diría él me pasó el dato yo no le creía a Tone y eso que era mi miembro mi miembro más más querido bueno uno de los mismos más queridos también está Rich 10 Lenin Spunk pero yo yo le recomendaba su canal y hasta que fue un día que como digo Tone me pasó el dato ay huevón para él solamente existe él y el ibérico los otros no son creadores yo no le creí me pasó Tone el fragmento y verdad pues eso dice y de ahí me pasaron yo lo recomendaba su canal de este huevón entonces más que todo lo recomendaba por Boombich porque yo veía Boombich y lo seguía él y el perro y miércoles estoy poniéndome en modo nostálgico y ese huevo y en eso este chama basura ¿qué pasó? ah ya en eso recuerdo que sacó un video diciendo no puede ser tipo tipo el ibérico no puede ser como es posible que la gente lo vea ese huevo bueno no huevo estoy exagerando un poquito pero no como es posible que ellos lo vean que a ellos le vean si para diciendo para tirando hate al juego o sea hate se refiere cuando digo que la actualización no es buena ese es hate tiro hate que no sé qué que lo odia y ahí yo que subo contenido bueno del canal o que yo subo guías muy buenas no sé por qué no me apoya y desde ahí no lo bloqueen igual lo tengo en el whatsapp simplemente dejé de hablarlo bien difícil que bloqueen le dejé de hablar en el whatsapp tampoco me escribió perifucha te he apoyado yo que tengo la culpa que la gente no te quiera ver él se creía como digo estaría bueno que estuviera Tony lo malo es que Tony no tiene hora para llamarlo ahorita y él te puede decir no en su directo dijo me pasó el enlace no para él solamente existe el ibérico y él nada más son los únicos creadores de contenido así literal no te miento Tony creo que está de madrugada allá en Chapultepeges ni siquiera ha visto mi mensaje ese huevón me escribe a las 10 de la tarde de la noche no me ha visto ese se levanta tarde pero bueno en algún momento vendrá Tony y me dirá le apoyé ese huevón y eso de toque cuando miércoles ha hablado del argentino ya saben a cuando me refiero el argentino una vez nomás hablé del argentino de un gato nada más pero claro hay que tener en cuenta de que ese es un ¿cómo se llama? Toposaurio es este obviamente hater del canal debe ser tigrillo ¿no? le va a exagerar obviamente de ahí nada más pues ¿no? ahí este le mete fueguito ¿no? le mete cizaña otro dislike juego ah no lo canceló ¿y ese chupa media? ¿y ese chupa media? por favor ese término está patentado ten cuidadito chaval chavales ten cuidadito pibe se está patentado te lanzó el copyright machito no te pueden hacer copyright por no te pueden hacer copyright por el video no el copyright te lanzan cuando pones video pero cuando no no aportas nada nada un extra ¿no? si yo subiera este directo así como está sin hablar sin comentarios ahí sí me pueden no no copyright no sí sí bajar el video pero no no va a ser un strike para aquellas personas que quieren hacer videos de de eso ¿no? reaccionando tiene las métricas de YouTube te dice puedes subir un video pero tienes que agregarle tu parte en ese comentario viene a hacer eso para evitar que te lo bajen es decir que Rido hace zona verde con Scar y bueno son cosas que está bien está bien sale actualización se ponen la Scar y traje SWAT ¿ves? Dios mío dice y les gusta pues si les gusta si les gusta ese es el odio pues el odio a mi éxito machito machito piurano solo queda que te alíes con Deimos u otro vamos a alíarnos vamos a destruir esos huevos 11 sub y 2 3 y por eso te tiene mucha no por las vistas por las vistas los sub ya te he dicho los subes para las empresas las vistas es lo que te dicen 600 100 y entiendo por qué va el hate son cosas que por ahí o como dicen al chicha le regalan cosas y si boludo o sea si hay algo en lo que defiendo al chicha y para que yo defienda al chicha ya es algo grande este si hay algo en que defiendo al chicha es que obviamente le tienen que dar las cosas al chicha a mi también me las daban cuando yo era partner o sea yo no voy a estar junto ahí está pues entre colegas entre colegas se leen las manos creo que era otro que te decía huevón otro que eso siempre lo he dicho yo no he dicho le tengo envidia pues le tengo envidia que no hace nada juntando 400 de madera para que ustedes vean como se hace una casa ustedes lo que tienen que ver es llegar y como está la casa porque la tienen que ver les tiene que gustar lo van a querer comprar y eso es lo que es un partner de las Day o sea te tiene que mostrar todo masticado para que vayas y compres algo de 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 las Day on Air o sea el chicha no se puede poner a parmear 400 de madera ahí está eso lo digo o no incluso yo también le pedía monedas a las Day para que ah y otra ya me hiciste desacordar basura con todo respeto ¿no? este patita salió con un hacker la beta privada la beta privada la beta cerrada Diluvion ya ha salido ya está disponible pasos a mi trabajo vemos esto como la gente está capturando sus pokémones y otros de vida pues primero te va a llegar en el correo supuestamente hasta hoy o hasta mañana tienes para esperar en tu correo en tu correo con el cual te registraste te va a llegar un código no va a ser link así que no le des link a cualquier cosa puede ser que te envíen para robarte tus datos lo que sea no simplemente te van a enviar un link que tiene que ser del mismo ya no importa así sea de cualquier este Diluvion falso lo que sea pero no des link aquí estamos viendo como capturó a su primer pokémon fenomenk y listo solamente es eso tienes que esperar que llegue a tu correo como digo hoy o máximo hasta mañana donde estoy subiendo el video te tiene que llegar el link y es el link el código o sea unos números supongo que debe ser unos números y unas letras unos números y unas letras y con ese código vas al epic store con la cuenta que tú te registraste porque ese código está vinculado al correo no lo puedes vender nada a menos que vendas también el correo pero no lo puedes compartir o sea no lo puedes dar así nomás vas al epic store o epic play vas a epic vas a epic y hay una sección que dice canjear dentro de canjear pon canjear código y pones el código pues que te enviaron con el correo que participaste o sea inicia sesión epic con ese correo que participaste y simple y sencillo te va a salir para que descargues el iluvium testnet recuerda el iluvium de prueba ese es el que tiene que jugar no el iluvium que ya está en el mismo epic que es el arena el que me ha estado jugando durante todos los en directo no ese es uno especial así que ya sabes espera que aparezca y empieza a chapar a tus pokemones cachito voy a destruirte cachito voy a destruirte cachito voy a destruirte